Bueno señores, le agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en este punto específico de Judith Valdés en el día de hoy en el Hotel Barceló, gracias a la Agencia de Viajes Libia. Esperamos que hayan conocido un poquito de todo esto, pero ya llegó la hora de irse y pues así es. Y agradecemos a Planning Deco que está en la Plaza BCD. Planning Deco es todo para la decoración de tu actividad, de tu fiesta, organización, para que tú seas un invitado en tu fiesta. Planning Deco, Plaza BCD, háblate con cualquiera de los muchachos allá, son asistentes maravillosos que te van a permitir ser un invitado en tu actividad. Planning Deco, señores buenas noches, gracias a todos ustedes, pues despedimos esta revista de la noche y por supuesto a JH Rencard, a Cenevac y al supermercado Mi Pueblo. Judith Valdés estuvo con ustedes y este fue mi punto específico. Buenas noches a todos y hasta la próxima. Bye bye.